¿Cómo están, familia bella? Seguramente hay alguna persona que te hizo algún daño, que sentiste tú que te traicionó y tú estás esperando algún perdón, que te pidan perdón, que te pidan disculpas. Entonces vamos a ver qué es lo que te tendría que decir esta persona si te quisiera pedir perdón por algo que te hizo, ¿ok? Si te sientes dolida, dolido. Recuerda, arroba Cristian Millanache. Estoy haciendo sesiones esta semana con descuento. Háblame por Instagram para que tengas más info. Ok, a ver, ¿qué te quiere decir esta persona? Bueno, esta persona claramente se siente súper culpable. Yo creo que lo primero que te quisiera decir es que está muy arrepentido, arrepentida de haber hecho esto. Es una decisión que tomó, yo creo que en base al desequilibrio. O sea, no es una justificación, pero claramente cuando estaba contigo había un muy buen momento que estaba pasando de armonía, de tranquilidad, pero hubo algo que le sucedió que lo llevó a tomar esta decisión. Ahora, ojo, esto es general porque yo no sé puntualmente qué fue lo que pasó. Yo solamente estoy diciendo aquí el mensaje que me mandan mis guías. Ok, entonces esta persona decidió hacer esto, pero se arrepiente con la carta de la torre. Me dice que esta situación que hizo no fue como ella o él esperaba. Me dice que parece que le cayó como el karma. O sea, todo el rigor de la ley de causa y efecto encima, porque ahora yo creo que lo está pasando bastante mal, pudiera estar viviendo como los coletazos de su acción. Siento que mentalmente hay algo. O sea, su mente no la deja tranquila, tranquilo. No se queda, no está en paz. Vamos a seguir sacando cartitas para darle un poquito más de claridad. Me dice que esta persona trata de buscar el equilibrio. Le gustaría equilibrarse. Le gustaría que tú lo perdonara o la perdonaras para sentirse equilibrada, tranquila, tranquilo. Dice que todavía tiene sentimientos por ti, que siente mucho amor, pero que probablemente el amor que tú tienes o que ella tiene por ti, pues no repara lo que hizo. Y creo que esta persona quiere. Fíjate, fíjate, con la carta del carro, que es la última carta que está tirada, me dice que esta persona quiere venir a conversar contigo. O sea, seguramente quiere venir a decirte esto en persona. Ahora, yo dudo, o sea, no digo que sea así, pero tengo mis dudas si es realmente porque le interesas, porque sí efectivamente hay sentimientos, o quiere venir a hablar contigo porque la culpa no la deja o no lo deja tranquilo. O sea, yo creo que aquí tiene mucho que ver con eso, con la culpa, con que no, eso no está en paz, o sea, no está con su conciencia tranquila. Yo no siento que esta sea una mala persona. Claramente hubo una acción que causó dolor. Yo sí veo ahí que te puede haber causado dolor, pero quiere venir a hablar contigo, o sea, te quiere venir a pedir disculpas. Ojo, esto puede ser pronto, o sea, siete semanas, siete días. Perfectamente. Diez días también podría ser, pero esto va a ser pronto. Yo creo que podría ser pronto. Incluso horas, me atrevería a decir. Una llamada, una visita, un mensaje, un WhatsApp, algo. La persona definitivamente sí se va a acercar para pedirte disculpas. Así que si estabas esperando esa situación que no te dejaba tranquilo, tranquila, yo creo que se va a dar, ¿ok? Les mando un abrazo. Recuerden, Instagram, arroba Cristian Millanache. Estoy haciendo sesiones con descuento. Coméntenme aquí de qué país son, queridos, porque ya somos varios, somos muchísimos, pero me gustaría saber de dónde me siguen, de qué países son, y déjame aquí un mensajito para decretar que esto se vuelva realidad, o que ellos aquí ponle hecho está para que esto se vuelva realidad y esta situación se resuelva cuanto antes. Te dejo un abrazo. Ya estamos en contacto.